¡Ya, chiquillos! Hoy vamos a hacer un sanguchito con mi corte preferido de carne. ¿Cuál es? La entraña. Y la vamos a hacer con papitas hilo, queso, proboleta, que en general queda atómico con la entraña. Lo que sí podríamos echarle un poquito de merken. Aquí tenemos la entrañita, mi corte preferido, como siempre digo. La abrimos y para que quepa en nuestra grilla, vamos a pegarle un corte con la entrañita. Se hace vuelta y vuelta, más o menos son como unos 5 minutos. Después cuando empieza a salir sangrecita, jugo, se da vuelta y ahí recién se sala. Ya tratamos nuestro pancito, como siempre lo engrasé con un poquito de aceite de oliva y lo llevé a la grilla. Entonces absorbió los juguitos de la carne e incluso el queso. Ahora llegó el momento de montar. Bueno, alguna vez vino Juan Pablo Mellado acá y dijo que todo el mundo comete el error de cortar a favor de la fibra, a favor de la vena. Pero en el fondo él lo cortaba asá. Que puede sonar medio raro, pero es verdad que efectivamente te ayudaba a mascar menos si lo cortas así, que a más blandita. Vamos a poner nuestra carnecita en las tiras. Necesito proboleta. Este queso no te puede ir mal. Y para terminar y darle el toque crocante, le vamos a poner estas papitas hilo. Lluvia de papas. Perfecto. Ya chiquillos, después de este percance tenemos el sanguchito listo de las dos cosas más ricas que quedan a la parrilla, que es la proboleta con la entraña que se juntan y acá está regalzado obviamente con el dulzor de la confitura de tomates y con todas las otras cosas que le echamos, que están buenísimas. ¡Gracias!